helados belia fabricamos y distribuimos deliciosos helados artesanales bombones helados cremas heladas postres tortas si usted es distribuidor le ofrecemos descuentos especiales aproveche nuestra promoción horario laboral lunes a domingo teléfono 0 3 8 2 5 4 2 4 2 1 2 helados belia luna 455 chilecito la rioja la rioja